¡Largaron el clásico Criadores Nacionales! ¡Listado! Trata a hacer la delantera el 4, Francis Álvarez. A estirar un cuerpo y medio de ventaja lo sigue el 2, Turbo Fever. A medio cuerpo corre el 3, Nashua King. A dos cuerpos y cuarto lo viene haciendo el 5, Banderazo. A la cabeza corre el 6, Lanfreak. A medio cuerpo por fuera el número 11, Don Tranquillo. A la cabeza dentro el 1, New Future. A tres cuartos de cuerpo corre el 7, Zamorano. A un cuerpo y medio por fuera el 10, a Gritarlo. A tres cuartos de cuerpo el 9, Quique Gavilán. A la cabeza dentro el número 8, Don Fantasma. En los últimos 1000 de carrera. El 4, Francis Álvarez. Dos cuerpos de ventaja lo sigue el 3, Nashua King. A la cabeza dentro el 2, Turbo Fever. A el pescuezo corre el 6, Nanfreak. A medio cuerpo por fuera el 5, Banderazo. A tres cuartos de cuerpo corre el 7, Zamorano. A el pescuezo paleteando el 1, New Future. Adentro viene corriendo el 8, Don Fantasma. Por fuera lo hace el número 11, Don Tranquillo. A dos cuerpos corre el 9, Quique Gavilán. Los de Criadores Nacionales ya están en la recta final. Por dentro el 4, Francis Álvarez. Tres cuartos de cuerpo. Lo sigue el 6, Nanfreak. Por fuera viene corriendo el 5, Banderazo. Cuarto abierto corre el número 11, Don Tranquillo. A los últimos 250. El puntero es el 6, Nanfreak. Dos cuerpos de ventaja. Lo sigue por dentro el 4, Francis Álvarez. A los últimos 70 metros el 6. Nanfreak con Wagner Leal. Gana el clásico Criadores Nacionales listado. Y cruzaron el disco. Verán el también. Verán el ciclo. Gracias. 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 Bueno, no le sorprende tampoco la actitud que tiene para poder desenvolverse en competencia y conseguir su espacio para después rematar. No, siempre de mañana hace lo mismo, trabaja muy bien, siempre remata fuerte. Así mismo el caballo. Muy bien, aquí tenemos entonces a parte del equipo del caballo. Felicitaciones a disfrutar de la victoria para ambos. Seguimos nosotros, se viene el próximo clásico, la próxima carrera aquí en Maroñas. Gracias.